Buenas, soy Víctor Panfil, estudiante de edificación y aunque parezca una tontería seguir los consejos de ergonomía, porque cuando llevas más de dos horas dibujando la espalda puede empezar a doler. Buenas, soy Jaime Michez Porcel y acordaos el año que viene de traer vuestras herramientas de medición, que es muy importante para llevar la asignatura al día. Hola, soy mi Francisca Sastre Genovar de su carrera de edificación y el meu consejo es que os digueu todo ordenado a la hora de sus tutorías, porque será más fácil y más vale hacer para los profesores. Buenas, soy María Oliver y os aconsejo para este año que traigáis tanto agua como comida saludable, porque vais a pasar mucho tiempo dibujando y también al aire libre y tantas horas como yo os acabaréis mareando y lo vais a necesitar bastante. Soy Sergio Martínez, he estado trabajando y a su vez he estado compaginando los estudios y el dibujo. Yo he conseguido sacarlo adelante y mi consejo es que dediquéis mucho tiempo al dibujo. Muy buenas, soy José Manuel Morán, estudiante de edificación. Quería daros el consejo de venir siempre en chándal, porque a la hora de tomar medidas es mucho más cómodo y además, si tenemos que ir a otro edificio, es más llevadero. Hola, soy Ivana María Plomé, de Estudiant d'Edificación y el meu consejo para vosotros es que lo dugueu todo en el día, ya que si no, después de ser hora de su tutoría, el día antes de las 5 y media del matí, te diven por Whatsapp que encara está fent l'expressió geográfica y no mola. Bueno, me presento, yo soy Joan Moreno. Yo soy Rubén Bosch. Yo soy Quidim Sinani. Y os vamos a dar consejos para que os vaya bien esta asignatura. Y mi primer consejo es, sobre todo, tomar medidas en equipo con tus compañeros. Eso nos facilita mejorar errores, tomar más medidas, comparar medidas. Y sobre todo, no dejan las cosas para el último día. Hola, soy María Sebastián Sebastián, profesora de la asignatura. Y os recomiendo que vayáis trabajando progresivamente, que no lo dejéis para el último momento, ni tanto los trabajos que vais realizando, ni la hoja de autoevaluación, porque os ayudará a reflexionar sobre la tarea que estáis realizando y cómo evolucionáis. Mucha suerte y ánimos. Hola, soy Antonio Fernández Coca, profesor titular de la asignatura de Expresión Gráfica aquí en la Universidad de Les Illes Baleares. El consejo para ti, para una vez que comiences el curso, incluso antes de empezar, es que utilices toda la herramienta transmedia que estamos preparando para ti. De hecho, ya las puedes encontrar desde la web expresiongráfica.os o desde la web www.http.dibujo.ib.es. Desde ahí podrás consultar tanto los ejercicios que tienes que llevar al día, como saber todo el organigrama, toda la organización, toda la parte de horario que vas a tener, no solamente para la niña clase, sino también para saber cuándo conviene hacer cada ejercicio, el momento, durante el curso, para que nunca te pille el toro, para que lo lleves todo el día y para que tus resultados sean como tú te mereces, que es lo mejor posible que te puedas llegar a plantear.